Ya lo ha pasado, pasado No me interesa, si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien viví Amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer, ya olvidé Pido un aplauso por el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Y olvidé Y olvidé Y olvidé Y olvidé Pido un aplauso por el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado, a todo el pasado Yo le dije adiós Yo le dije adiós Ajá